Música Julio fue un mes satisfactorio en materia de seguridad para el municipio de Pasto, reconoció el secretario de gobierno Eduardo Enríquez Caicedo, quien señaló que se vienen reduciendo los niveles de inseguridad, hecho que fue reconocido por el propio presidente Juan Manuel Santos en su reciente visita a Ipiales. Eso significa que ha habido un avance sobre todo en materia de presencia ciudadana, de presencia comunitaria, de presencia de la policía, para que así nosotros podamos revisar mes tras mes, semana tras semana, que podamos darle una tranquilidad al municipio de Pasto y que bueno que en ese consejo de seguridad con el señor presidente fue rescatada de manera favorable el trabajo que está haciendo la policía metropolitana en Pasto. El secretario de gobierno Eduardo Enríquez Caicedo también recibió un detallado reporte de Migración Colombia respecto a la atención que se viene prestando a los migrantes haitianos con un registro de alrededor de 200 salvoconductos tramitados en un día para una cifra superior de 2.000 extranjeros evacuados desde esta capital en lo que va corrido de este mes.